Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Mexicanos? Este es un cuate que ustedes conocen. Sí, es un paisano. ¿Qué es lo que te gusta? América, Chile y un público de estar aquí. ¿Qué es lo que estuvieron allá? ¿De la casa de Chile y un milagro? Sí. Entre. Interesante. Decisamente.